¡Buenas a todos! Hoy vamos a saber por qué a los gatos les encanta que les toquen detrás de las orejas, la papada o por las mejillas. Vamos a verlo ahora mismo porque estoy segura de que no os esperáis el motivo. Y son los olores. Sí, los olores. Y es que parece ser que los lugares donde prefieren que les acaricien desprenden un montón de aromas llamados peromonas. Solo que nosotros no podemos saberlos. Rascar la mejilla o la barbilla de un gato hace que tu olor se mezcle con el suyo, porque le hace aún más feliz. Por otro lado, rascarle la barbilla a un gato también es bueno para la salud de ambos. De hecho, si tu gato ronronea cuando le ayudas a aliviar el picor, aún mejor. Los estudios han descubierto que el ronroneo es bueno para la salud del gato. Forza de sus huesos y músculos, ayuda a curar heridas y tranquiliza tu felino favorito. Pero vamos a ver las razones por las que a los gatos les encanta que les rasquen la cara. Número 1. Los gatos tienen feromonas en la cara. Las feromonas son pequeños comunicadores olfativos que liberan las glándulas de todo el cuerpo. Las distintas especies, incluidas nosotros, liberan feromonas, pero solo pueden ser detectadas por animales de la misma especie, como en la comunicación entre gatos. Todos los gatos producen una amplia gama de feromonas que envían diferentes mensajes y significados a otros gatos, lo que luego influye en los comportamientos. Las feromonas felinas marcan el territorio, dan pistas sobre la identidad de un gato, crean familiaridad, mejoran el vínculo afectivo y muestran estrés o miedo. Hay muchas glándulas de feromonas en la cara de tu gato y cerca de ella, como debajo de la barbilla, en la parte inferior de las orejas, la frente, las mejillas y alrededor de la boca. Además de en otras partes del cuerpo. Cuando rascáis a vuestro gato bajo la barbilla y en las mejillas, os estáis cubriendo con su olor. Entonces, si no podemos detectarlas, es que nuestro gato quiere empaparse de feromonas. Eso es que te está diciendo que se siente cómodo contigo y te acepta como parte del grupo. 2. Los gatos creen que los estás acicalando. No es solo el intercambio de feromonas lo que crea vínculos entre los gatos o con sus humanos. Los gatos también expresan su amor acicalándose unos a otros. Tanto si tu gato te lame como si tú lo acaricias, ambos son representativos del acicalamiento. Tu gato puede estar muy agradecido contigo cuando lo acicalas en lugares que no puede lamerse por sí mismo, como el bajo la barbilla o en las mejillas. Número 3. A los gatos les encanta la sensación. Rascar a un gato bajo la barbilla es como el masaje de espalda a un humano. Es algo que sienta bien. Algunas señales de que estás acariciando a tu gato correctamente, según él, son El ronroneo, las orejas erguidas, el amasado, empuja contra tu mano para pedirte más caricias, una expresión relajada, incluido los ojos entrecerrados, y una postura relajada, incluido el movimiento lento de la cola. Número 4. Los gatos quieren tu atención. Los gatos nos empujan con la cabeza y frotan sus mejillas contra nosotros para llamar nuestra atención. Y de hecho, aparentemente, nuestro gato lo aprendió de su mamá, que llama la atención a sus cachorros con golpecitos en la cabeza, empujoncitos y rosas con la mejilla. Número 5. Los gatos intentan detectar tus feromonas. Has estado fuera todo el día y tu gato quiere saber dónde has estado. Así que los gatos pueden frotarse contigo para intentar detectar olores y feromonas de tus manos y tu cuerpo. Si huelen a algo que les interesa de verdad, puede que incluso abran la boca y arruben la cara. No es que crean capestes, es solo que están explotando mejor con el órgano de Jacobson. Número 6. Les pica la cara o tienen agne en la barbilla. Otro gato se está pidiendo últimamente que le rasquéis más la barbilla y las mejillas, porque si un gato tiene picores, puede ser señal de una afección cutánea o parasitaria como agne felino, picaduras de pulgas o una deje alimentaria. Todas estas afecciones pueden hacer que vuestro gato se frote las mejillas y la barbilla contra ti, contra los muebles o cualquier cosa que pueda proporcionarle algo de alivio. Si a vuestro gato le pica la cabeza, lo verás rascándose con las patas. A menudo también son zonas de enrojecimiento, pérdida de pelo, formación de costras, incluso sangrado se les pica mucho. Si detectáis alguna de estas señales, pedís cita con el veterinario. Y un consejo que daros es que si no estéis familiarizados con el agne felino, este sube estar causado por una sobreproducción de grasa en la barbilla. Esto puede bloquear los folículos pilosos y hacer que vuestro gato tenga lesiones que producen picor y a veces dolor. También parece ser que cambiar los comoderos de plástico por otros de acero inoxidable y lavarlos antes de cada comida reduce el riesgo de agne felino. Si vuestro gato tiene agne, no utilicéis productos para el agne humano y en su lugar acudite al veterinario para que os proporcione cuidados adecuados para vuestros meninos. Pues hasta aquí el vídeo, espero que os haya gustado, suscribiros, darle like y nos vemos en la próxima.